El gobernador Egidio Torrecantú participó en el inicio del proyecto de transporte de gas natural Ramones, junto al secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y los gobernadores de Nuevo León y San Luis Potosí, Rodrigo Medina de la Cruz y Fernando Toranzo Fernández, respectivamente, en el municipio Los Ramones de Nuevo León. El proyecto se enmarca dentro de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y consiste en un sistema de transporte productos desde Aguadulce, Texas, pasando por Camargo, Tamaulipas, Ramones, Nuevo León, Villa Hidalgo, San Luis Potosí, hasta Paseo El Alto, Guanajuato, para satisfacer la demanda de gas de las regiones norte, centro y occidente del país. El gasoducto Los Ramones, particularmente, será una arteria para impulsar el progreso de los estados por donde pasará. Nuevas esperanzas se abren para Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, así como para el resto de las entidades a las que esta nueva vía se enlazará, particularmente las del occidente del país. El gasoducto de 1.021 kilómetros de longitud que atravesará la zona norte de Tamaulipas y que a su vez generará un impacto económico positivo para la industria de la región, permitirá al Sistema Nacional de Gasoductos ampliar su capacidad a 2.000 millones de pies cúbicos por día, lo que representa el 20% de la demanda nacional. Su costo es de 2.500 millones de dólares y su conclusión se prevé para el año 2015.